El Consejo Municipal de Valladolpá realizó este viernes la votación para elegir al Contralor Municipal en propiedad. La votación terminó con 12 votos en blanco y 7 a favor de Álvaro Luis Castilla Fragoso. Tuvimos que hacer un proceso que lastimosamente no se había hecho durante tantos meses, acatando un fallo judicial del Consejo de Estado que estaba ejecutoriado desde el 11 de julio. Este Consejo por la responsabilidad que tenemos con la ciudad y que esas vacancias no son buenas en el ejercicio de la política y del control fiscal. Con esta decisión de los cabildantes quedó agotada la lista de elegibles a Contralor Municipal que conformaban Omar Contreras Ocarrás, Jorge Araujo Ramírez y Álvaro Luis Castilla Fragoso. Decidimos hacer la elección y tomamos una decisión dentro del recinto con los argumentos y la sustentación de cada concejal para votar por dicha elección. Castilla Fragoso era quien quedaba vivo en la lista de elegibles. Ahora se designará como Contralor a un funcionario de la Contraloría Municipal de Valledupar, según dijo el presidente del Consejo, Luis Cabello Dorado. Ahora viene el proceso de elegir unas personas que tengan el perfil, que tengan las características para el control fiscal del municipio, dentro de la misma Contraloría Municipal, donde tengan ellos ese perfil y nosotros elegir de una terna o de dos personas que reúnan las características, pero hay que designar un nuevo Contralor Municipal y eso es potestad del Consejo de Valledupar. Donado aseguró que la designación puede realizarse en el mes de diciembre por parte de la mesa directiva o por convocatoria del alcalde en las elecciones extraordinarias. La mesa directiva sigue en firme y la mesa directiva hace los actos administrativos. Sin embargo, si el alcalde considera en extra, también se puede en extraordinarias. El caso de Edwin Girón, particularmente, ese acto administrativo fue en sesiones extraordinarias. El periodo del Contralor Municipal finaliza el 31 de marzo de 2020.